¿Quieres desarrollar una gran disciplina en tu vida? Es muy fácil. En vez de hacer las cosas para ti mismo, hazlo para los demás. Hola, soy Víctor Toscano y en este video quiero compartir contigo un aprendizaje que recibí al tratar de establecer buenos hábitos en mi vida. Yo sabía que tenía que hacerme el hábito de la lectura y a mí no me gustaba leer. Empezaba unos días y luego lo dejé y a pesar de que yo sabía que para ser un buen conferencista, para hacer muchos de mis sueños realidad, necesitaba leer. Trataba yo de buscar la motivación diciéndome, es que debo leer para poder desempeñarme bien al hablar, para poder tener más facilidad de palabra. Aún así no fue fácil. Cumplía yo unos días y dejaba el hábito para tener que volver a empezar. Bueno, todo cambió un día en que me dije, bueno, ¿por qué es mi deber leer? Y luego vi que estaba muy claro. Para tener conocimientos y herramientas que compartir con mi público en mis conferencias. Pero ¿para qué? ¿Cuál será la diferencia con esas herramientas? Entonces fue cuando pude ver que entre más yo me preparara, más podría yo aportar a las personas y así podría lograr cambios verdaderos y muy positivos en ellos. ¿Y sabes qué? A partir de ese momento fue más fácil para mí hacerme el hábito de la lectura. Ya no lo hacía por mí, lo hacía por ellos. Ese compromiso con las personas a quienes yo quería ayudar se reflejó en una mayor disciplina. Me volví más perseverante. Y a partir de ese momento ya no me faltó más motivación para hacer cosas que antes me costaba mucho trabajo hacer. El éxito está en realizar proyectos por el bienestar de los demás. Piensa en un médico, por ejemplo, cuando estudia su carrera y trabaja arduamente en cada una de sus tareas que lo van a preparar para ser un excelente cirujano. ¿Lo hace por él o lo hace por los demás? Bueno, quizá haya quienes lo hagan por su propio bienestar, por llegar a ganar mucho dinero o por trabajar en el mejor hospital, tener ese prestigio. Pero ahí es donde surge la mediocridad, cuando el ego es el que te mueve. ¿Por qué? Porque esas personas no tendrán un compromiso fuerte. No es lo mismo que te mueva, voy a ser un médico reconocido y trabajar en el mejor hospital, a decir, a lo largo de mi carrera profesional puedo llegar a salvar miles de vidas. Así que quiero prepararme lo mejor posible por ellos, por esas vidas que voy a salvar. Esa es la gran importancia de hacer las cosas no por ti, sino por los demás. Y hablando de este tema, quiero presentarte a una persona que ha iniciado un movimiento social dedicado a reconocer en vida a las personas que son un ejemplo para la sociedad. Su nombre es Salomone Mercado y quiero que veas esta entrevista donde él nos comparte su experiencia en este proyecto comunitario. Bueno, pues aquí estamos con Salomone Mercado. ¿Cómo estás, Salomone? Muy bien, Héctor. Un gusto saludarte. Bienvenido a mi podcast. Te invité porque veo que tienes un proyecto comunitario, un proyecto en el que tú se enfocas en un beneficio social. Y me gustaría que nos platiques sobre tu proyecto un poquito. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Mira, básicamente el movimiento nació a raíz de una crisis en la que yo entré, donde no encontraba la puerta. Y una serie de información que me llegó en ese momento me dio a entender de que realmente tenía todos los recursos para salir adelante donde estaba. Entonces empecé con ese movimiento que se llama En Vida Hermano, el cual, la verdad, a mí me ha ayudado. Creo que el movimiento nace por mí y para mí. Aunque ya ha ido creciendo, ya ha sido como tú dices, comunitario, es un movimiento comunitario, sí soy el principal testimonio de este movimiento. Entonces estoy muy agradecido con En Vida porque me ha ayudado a mí de donde me encontraba en esa crisis. Entonces te movió esa situación en la que tú estabas, esa situación dolorosa, ¿no? Así es. Llega el momento en que en la vida donde se dice que tocas fondos, como si llegas al alberque. Cuando estás en el fondo de la alberca, no te queda otra más que impulsarte y salir hacia adelante. Entonces la verdad estoy muy agradecido con la vida porque me brindó esa información que me ayudó a generar este movimiento. ¿Y qué reacciones has notado en, no sé, en tu círculo de amigos, en la sociedad? ¿Ya se están empezando a ver los efectos del movimiento que tú iniciaste? Sí, la verdad que también es algo sorprendente. Creo que he notado que es mucha la necesidad que se encuentra en la sociedad. Hay mucha gente muy buena que es merecedora de algún reconocimiento, decirle que va muy bien, que hace de esta vida un mundo mejor. Entonces creo que el movimiento va enfocado a eso, a reconocer a las personas. Y es increíble la aceptación que está teniendo el mismo movimiento por la misma calidad de las personas. Lo igual llama lo igual. Entonces somos, somos bastantes o cada vez nos vamos sumando más personas que queremos hacer de este mundo un mundo mejor. Sí, ¿verdad? Cuando empiezas a hacer un movimiento así, algún proyecto, como que empiezas a conectarte sin querer con personas que a lo mejor ni conocías, pero empiezas a traer gente igual a ti, con tus mismos valores, principios, con tu misma visión de vida, ¿verdad? Así es. Es cosa sorprendente. Es increíble como personas de otros países, no solo ya de México, el movimiento va traspasado a las fronteras, se han interesado por el movimiento, empiezan a vivir los principios, empiezan a preguntar qué ofrece este movimiento. Y la verdad que estoy maravillado y sorprendido de que gente de otras culturas tengamos esa misma sintonía de querer hacer, ayudar a otras personas y hacer de este mundo un mundo mejor, como ya lo había dicho. Oye, yo te quiero preguntar, ¿qué se necesita para iniciar algo así? Un movimiento que trascienda, ¿qué se necesita? Porque yo pienso que el deseo no basta. Todos hemos dicho alguna vez, yo quisiera dejar este mundo mejor, ¿no? Quisiera hacer algo por la sociedad, quisiera aportar mi granito de arena, pero creo que el deseo no basta. ¿Qué se necesita para realmente iniciar algo así? Mira, yo creo que como tú dices, todo el mundo tenemos sueños y todo el mundo queremos alcanzar cosas, pero algo bien importante es que ese sueño te genere una acción, que inicies una acción, un pasito hoy, un pasito mañana y siempre enfocado hacia dónde vas a ir, cuál es tu sueño que quieres alcanzar y lo demás se encarga el universo. O sea, tú vas caminando y se van abriendo los caminos, se van abriendo nuevos panoramas, nuevos horizontes y es increíble. Llegas a una cima y descubres que a un lado hay una cadena de montaña es que superar y esto es algo que se vuelve maravilloso. La verdad, no dejas de crear, te va sorprendiendo. Entonces yo invito a todo el mundo que alcance sus sueños, que viva esos principios, que se comprometa con sus sueños, pero que también empiecen en la acción. Que tomen acción y sobre todo que sea una acción constante, ¿no? Que tengan perseverancia. Yo creo que en ese sentido, el movimiento que iniciemos, cada uno de nosotros, tiene que ir enfocado a nuestro propósito de vida, ¿no? A nuestra pasión. Porque si no, de otra manera, como dices tú, cuando te pares y veas toda esa serie de montañas frente a ti, te vas a dar por vencido. Exactamente. Sobre todo hay que entender que los sueños son tuyos y tú eres el único que tiene el poder de alcanzarlo o de dejarte influenciar por otros para no alcanzarlo. Pero tiene los recursos. La vida es tan maravillosa con todos los seres humanos que ya nos tiene todo lo que necesitamos para alcanzarlos. Lo único que necesitamos, como tú dices, es hoy sí y mañana también. Hoy sí y mañana también. Ir dando ese pasito diario, diario hasta que alcances todas tus metas. Bueno, y siempre cuando vas desarrollando un proyecto te das cuenta de que te hacen falta la mejor habilidades, de que te hacen falta algunas herramientas. Quiero preguntarte, ¿cómo te ayudó a ti la herramienta de hablar en público? El que tú hayas desarrollado esta habilidad para que el proyecto esté arrancando bien. No, es increíble. La verdad que estas herramientas me han ayudado porque tú no me creías que yo era una persona tímida. Me daba vergüenza, me ponía nervioso, las piernas me temblaban, el estar delante de una cámara, delante de una persona, explicándose. Y esto la verdad que me dio la técnica para entender que yo tenía los recursos. Lo único que tuve que hacer es juntar lo que yo tenía con la técnica que me fue enseñando para hablar en público. Y aquí está el resultado. Véanme, o sea, puedo perfectamente estar compartiendo con ustedes, amigos, con una excelente persona, un excelente conferencista que también me ha ayudado muchísimo. Es increíble, ¿no? Cómo el simple hecho de desarrollar esta habilidad te abre un montón de puertas en tu vida, en tus proyectos, hasta con las relaciones con tu familia. Y bueno, Salomone, yo te quiero felicitar por este proyecto que estás, que estás realizando. Bueno, invítanos, invita a las personas a que se unan a tu proyecto o a que desarrollen sus propios proyectos sociales, movimientos sociales. Muy bien. Mira, yo creo mucho en las alianzas. Algo que he compartido con Víctor fue esto de las alianzas. Y la verdad, los invitamos a que alcancen sus sueños. En el movimiento en vida hermano vivimos cuatro principios de vida. El primero es el valor de la palabra. A lo que tú te comprometes, cúmplelo. El segundo es el poder de la hora. No tienes otra cosa más que la hora. Ni siquiera el hoy lo tienes garantizado. El tercero es el amor. Como decía Víctor, si tú haces lo que te gusta, le vas a poner pasión, enjundia, amor. Y el cuarto es el agradecimiento. No queda otra cosa. Es maravilloso. Una frase que yo he adquirido y he agarrado como principio de vida se llama bendecido y agradecido. Porque no me queda otra cosa más que agradecerles a ustedes, a Víctor y a la vida. Pues muchas gracias a ti, Salomone, por estar aquí en mi podcast de hoy. Y esperemos que no sea la última vez. Esperemos tenerte aquí próximamente. Muy bien. Muchas gracias. Te agradezco la invitación y pues muchas gracias. Aquí estaremos. Hasta la próxima. Como puedes ver, así como él se está convirtiendo en un ejemplo de cómo la grandeza del ser humano se refleja en la medida en que haces algo por los demás, asimismo te reto a que analices lo que estás haciendo con tu vida. Esos proyectos, esos negocios, ese plan de vida que tienes para ti, ¿qué lo mueve? ¿Lo estás haciendo por ti mismo o por un beneficio hacia los demás? Quizá no esté avanzando como tú quieres o no hayas obtenido el resultado deseado todavía. Pero, ¿qué pasaría si haces un pequeño cambio en el enfoque y reestructuras tu proyecto para un beneficio hacia los demás? No lo hagas por ti. Hazlo por ellos. Y cuéntame en los comentarios si esto haría una diferencia en lo que haces y en los resultados que estás obteniendo hasta ahora. Mi nombre es Víctor Toscano. Muchas gracias por ver este video. Me dio mucho gusto aportar con esta pequeña entrevista y con estos conceptos que te acabo de transmitir. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y te veo el próximo viernes en mi siguiente video. Que tengas un excelente día.